Hoy estoy raro y no entiendo por qué Si nada extraño me tuvo a maltraer Hoy estoy raro y no sé lo que hacer ¿Será que hoy me puse a recordar Los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad Mi padre era hippie y mi madre era panca Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera Valium y salió un día con sus amigos Y volvió con esa manga de drogados y acelerados En un rito satánico después de torturar a mi hamster Cocinaron, fue un infierno, me lo hicieron probar Y no era tierno, depende, ahí yo era un jopende Y como dijo mi tío que es un tipo que me entiende Que no sufre no aprende Y me bajó el diente de una patada Y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada Todos se reían cuando arrastraba la R Y mi abuela me pedía que si moría no la entierre Y que subiera más Quizás, quizás, quizás Hoy estoy raro y no entiendo por qué Sin nada extraño no me tuvo a maltraer Hoy estoy raro y no sé lo que hacer Sentarme a esperar Que se me pase y chau Y tan capaz fue que quede marcado Por ser hijo de padres divorciados Que tarado, no lo había pensado Pero si fuera así todos seríamos traumados Y yo a media luz ponía un blues Y mi abuela a Jesús le pedía que Gardel no fuera de Toulouse Yo pinchaba con su cruz Los granos de pus por mi alergia al mus Será que fui a cenar con la novia de mi padre Que me invitó pero me hizo lavar las cacerolas Y al ver que mi hermana desfilaba medio bola Me dijo mira la modelosa en todas trolas Y se enfurece justo ella Que cuando toma se putece Y me tuve que rajar cuando después del cuarto vino Me empezó a toquetear y se rió Y le vino hipo Y me contó como anticipo Que va a dejar al viejo por el tipo Que le pagó la lipo Será por eso que estoy sensible La vida es impredecible Hoy estoy raro y no entiendo por qué Si nada extraño me tuvo a mal traer Hoy estoy raro y no sé lo que hacer Sentarme a esperar Que se me pase y chao Capaz que no le hizo gracia Al de la farmacia Cuando dije que yo defiendo a muerte la eutanasia Decía que si todos se morían se fundía Y me tiró con un frasco de homeopatía O en una de esas Como decía el peyote Estoy mal de la cabeza pero no Si el doctor que me curó Me juró que la herida de frascazo En la nuca ya cicatrizó Será ese copetín Que tomen el cafetín Picando un salamín Escuchando a Let's Zeppelin O fue esa moza Con pinta de viciosa Que de babosa entró en mi vaso una cosa Que pedazo de guaso Se rompió el vaso Cuando mi faza le quemó el brazo Y por mi torpeza Dejó el barril gigante de cerveza mal cerrado Y el bar quedó inundado Que acertado Pensar que yo me quise levantar a la Nami Hablando del tsunami Baldeando me dijo Viste Volve por donde viniste El cielo no existe Hoy estoy raro Y no entiendo por qué Si nada extraño Me tuvo a maltraer Hoy estoy raro Y no sé lo que hacer Sentarme a esperar Que se me pase Y chao Y no sé lo que hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!